Esta obra de repavimentación de las intersecciones, como digo, tiene remodelación en acceso a las localidades de Jacinto Arao, de San Martín y de Bernasconi. Es una obra que tiene un presupuesto oficial de 135.900.000 a valores de marzo y en este caso concreto la oferta que se ha presentado es la de la empresa Viala, quien ha cotizado un 24% por encima del presupuesto oficial a valores de mayo, o sea que estamos en 168.500.000 pesos. Con esto culminamos el convenio firmado oportunamente por el gobernador y el administrador de Vialidad Nacional. Son obras de seguridad básicamente sobre la traza de la ruta 35 en correspondencia con el acceso a Jacinto Arauz, San Martín y Bernasconi y la repavimentación de los cruces con la ruta provincial 1, 3 y 24 en inmediaciones de la localidad de Perú. Son obras de seguridad, como decíamos, porque son obras que atienden a lo que se llama el giro a la izquierda, digamos, sobre una ruta nacional que contempla entonces realizar esta maniobra con la seguridad y al mismo tiempo obras de refugios de peatones para lo que sería el transporte público y de cartelería y señalamiento en cada uno de estos lugares. Es una obra que, como decimos, financiada por Vialidad Nacional en el marco de convenios firmados oportunamente. Y esta obra particularmente está muy relacionada y complementada con las iluminaciones ya licitadas, en el caso del cruce con la ruta provincial 24, además de las mejoras en repavimentación, también tiene estipulada la iluminación que fue otra de las obras ya licitadas por la provincia. ¡Gracias!